canal de YouTube, ahí está, encendemos nuestro canal de YouTube para, bueno, compartir con ustedes también nuestra columna. Pueden buscarnos en vivo y en directo por el canal de YouTube Buena Vista Radio y si no, lo pueden repetir y ver cuántas veces ustedes quieran por este mismo medio, ¿no? Bueno, Elisa, ahí está. Abrimos entonces ya la cámara y empezamos a charlar sobre algo que nos has traído para el día de hoy, que es el ciclo del agua. Sí, bueno, buenos días primero a todos. Buen día, buen día, por supuesto. Bueno, la verdad que el tema del agua lo voy a seguir trayendo una y otra vez. Me parece bien. Porque es algo que da para mucho, creo que nos falta todavía muchísimo por conocer y comprender de este ciclo, digo del ciclo que somos parte porque, bueno, el agua, digamos, nos habita también a nosotros mismos y somos parte verdaderamente de ese ciclo. Y justamente ahora que estamos con el curso de los ecosistemas serranos como proveedores de agua, bueno, estamos tratando varios temas y varias aristas, enfoques y, bueno, traigo un poquito de eso también para compartir algunas cosas que vamos desarrollando ahí en el curso y, bueno, para los que no pueden hacer el curso o no lo están haciendo, también como hacer esta vía de compartir un poco más, ¿no? Así que esta columna y la próxima también, ya en la próxima columna vamos a hablar más de lo que es desde la parte de la gestión del recurso hídrico, que también es otro tema que desconocemos completamente como ciudadanos y que también tenemos una parte importante de participación, ¿sí? Así que, bueno, hoy vamos a arrancar con esto del ciclo del agua, ¿no? Primero, por ahí pensándolo a nivel global, ¿sí? Como algunas cosas en general ya las sabemos, otras por ahí uno da por hecho, que todos la sabemos, pero no. Y, bueno, sabemos que el ciclo del agua tiene que ver con esto de un movimiento constante que hay del agua desde lo que es en nuestro planeta, ¿sí? En sus distintos estados. Claro, y en su vínculo con la atmósfera, digamos, ¿no? En un movimiento, una relación del agua que recibimos y que también sube a la atmósfera, ¿no? Es como un intercambio constante. Este, en nuestro planeta, digamos, se sabe que hay un 70% de agua, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es un planeta azul, por decirlo, ¿no? Porque es una gran cantidad de agua, tenemos grandes problemas hídricos. Entonces tenemos un planeta lleno de agua, pero a la vez está faltando el agua en el mundo y hay mucha gente que se está muriendo en este momento en el mundo, ¿sí? Por falta de agua. Por el acceso al agua. Claro, por no tener acceso al agua. Entonces ahí hay algo que está fallando. Tenemos un 70% de agua, todos los seres vivos somos un 70% de agua, eso también es algo, un dato llamativo. Somos gran parte de agua, exactamente, somos gran parte, somos hechos de agua. Claro, tenemos nosotros también nuestro cuerpo, un 70% de agua y todos los seres vivos compartimos ese porcentaje. Eso es también como misterioso, te diría, pero quiere decir que todos, ¿sí? La necesitamos muchísimo, el agua, para vivir y para que todo nuestro cuerpo funcione bien. El líquido de elementos, le llaman. Claro. Entonces, bueno, por un lado, saber eso. También que, en realidad, ¿cuál es el punto de todo esto? Que el 96,5% de todo este 70% de agua que hay en el mundo es agua salada. Sí, eso te iba a decir, hay mucha agua salada. Claro, es agua salada. Y el 3,5% sería agua dulce, o sea que es muy poquito el porcentaje de agua dulce y gran parte de ese porcentaje es agua congelada, ¿sí? Son las reservas de hielo que hay. De los permanentes. Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasa? Que también, digamos, el agua salada también es parte de, es importante en este ciclo, obviamente, porque es lo que también ayuda en la gran evaporación del agua y cuando cae en forma de lluvia, ya para nosotros es agua dulce, ¿sí? Entonces, bueno, este, viendo toda esta situación, cómo funciona este ciclo, tiene que ver con que hay una gran parte del agua, una gran cantidad de agua que se va evaporando. Esa evaporación sucede naturalmente, digamos, con toda la vida. Nosotros mismos cuando transpiramos, ¿sí? También es una manera de que el agua que está en nuestro cuerpo brota, digamos, y también se evapora. Cuando exhalamos también. Claro. Entonces, ahí, por eso digo somos parte, porque también se sabe que es la misma agua la que está hace millones de años moviéndose en este ciclo. Entonces, cuando nosotros tomamos agua, esa agua es agua que hace millones de años pasó por muchos seres, ¿sí? Y a mí siempre me gusta hacer la comparación de que una lágrima que sale de nuestro cuerpo, por ejemplo, o una gota de transpiración o de sudor, pasó por millones y millones de seres vivos en muchas formas, fue al cielo, volvió a caer y ahora pasa a través de nosotros y vuelve a salir. ¿Sí? Como que somos parte todos de ese maravilloso ciclo. Exactamente, te iba a decir eso, ¿no? Como que todo el agua va bien encima. Bueno, cuando te preguntan, a ver, el agua que vos tomás, el agua que tomás, a ver, es tan pura como dicen y es que ya pasó por muchos ciclos también. Sí. Procesos, ¿no? Digo esto porque a veces como que cosificamos mucho al agua, ¿sí? Como que... Totalmente. Yo por ahí me pongo un poco romántica en esto, pero sí, lo cosificamos mucho y por ahí no le damos esa perspectiva, ¿no? Que tiene. Bueno, la cuestión es que yendo a lo más práctico, nosotros acá en lo que es Sierra Chicas hablamos mucho de lo que es de la importancia de la salud de la cuenca hídrica. Sí. ¿Sí? Y en esto yo te hago una pregunta a vos como se la hago a los chicos en la escuela. A ver, voy a tratar de estar a la altura de los chicos. Sí, porque es un poco para la opinión pública. Bien. Nosotros, ¿vos sabés lo que es una cuenca hídrica? No con los términos, me parece que no con los términos. No, no importa, ¿cómo lo explicarías? Me imagino que es un lugar donde, en medio de la absorción de una montaña, por ejemplo, brota el agua de algún lugar, de algún, no sé, de algún lugar del cerro. Bueno, viste que la palabra cuenca nos recuerda por ahí a cuenco también. Sí, al cuenco. Claro. Un pocito, ¿no? Claro. Bueno, es... ¿El lugar es donde sale el agua, sí? Más que salir el agua, es un lugar que recibe el agua y que está delimitado por, digamos, los límites, sí, son las pendientes, marca las pendientes, las zonas más altas, sí, de ese cuenco, ya que vamos a hacer referencia a esa palabra. Sí, sí, un recipiente, sí. Claro, y que entonces cuando recibe el agua de lluvia o la nieve, ese cuenco, digamos, la canaliza por sus pendientes hacia un mismo punto. Ah, perfecto. Sí, entonces es como si fuera un cuenco que está delimitado por todos los picos más altos o las zonas más altas y por las pendientes, sí, por la dirección de las pendientes, dirige todo el agua que recibe hacia un punto, sí, entonces termina... Concentra todo el agua hacia un punto. Claro, y va, digamos, va alimentando, una cuenca va alimentando un montón de cursos de aguas, de ríos, arroyos, que terminan todos en un punto, que es, digamos, sería el río principal, claro, que puede terminar en una laguna, en un dique o en un río que continúe, ¿no es cierto? Bien. Bueno, cuando hablamos de cuenca, hablamos un poco de eso. Nosotros en Sierras Chicas y en todo Córdoba tenemos muchas cuencas diferentes, ¿no? Porque justamente estas pendientes, en su punto más alto, reciben el agua, va para un lado es una cuenca, para el otro lado es otra cuenca. Sí, sí. Está hablando de imaginarnos esas pendientes. Entonces, bueno, ¿y por qué nosotros estamos tan, digamos, enfocados en proteger estas cabeceras de cuencas y de proteger? Hablamos de la salud, de la salud integral de las cuencas. ¿Proteger de qué? De qué, eso. Bueno, ¿y por qué? ¿De qué y por qué? ¿De qué y por qué? Venimos hablando... Adoro, no te pregunto. No, es que está bueno, está bueno, porque de eso... Me produce mucha curiosidad. Hay algunos factores, ¿sí?, que van a influir directamente en la salud de la cuenca. ¿Por qué nos importa la cuenca? Porque es nuestro receptor, digamos, de agua y es lo que hace, digamos, que el agua filtre, ¿sí?, o se escurra, según la situación en la que esté la cuenca. Y es lo que va a hacer que nosotros podamos tener agua de mejor calidad, ¿sí? Y que de hecho podamos tener agua en la época seca, por ejemplo, acá en lo que es Sierras Chicas, ¿sí?, o en muchas zonas de Córdoba. ¿Por qué? Hay varios factores que afectan en este sentido. Una tiene que ver con las pendientes, justamente. Si uno tiene unas pendientes, y acá voy a repetir algunas cosas que hemos charlado en otras columnas. Si tenemos pendientes más abruptas o menos abruptas, ¿no?, pero tenemos pendientes, quiere decir que si el agua de lluvia cae en esa pendiente, ¿qué pasa si la pendiente no tiene su cobertura vegetal natural? No absorbe el agua. Y no absorbe el agua, es una de las cosas que sucede, ¿sí? Lava todo. Entonces se escurre rápidamente el agua, eso se llama escorrentía, o sea que se forma gran escorrentía superficial, ¿no? Y, ¿qué pasa con el suelo? Vos dijiste, lava todo. Sí, se lava todo. Arrastra barro, arrastra todo lo que es por ahí, muchas veces decíamos semillas que por ahí están ahí. Claro, todo lo que hay en la superficie, que sería una capa de suelo, de suelo con materia orgánica, es rápidamente arrastrado, ¿sí? Por las lluvias. Por el agua, claro. Y entonces ahí tenemos, por un lado, erosión de suelo, se va perdiendo, ese suelo se erosiona, también eso afecta a la calidad del agua, ¿sí? Porque todo ese sedimento va con el agua, lo mismo pasa cuando hay incendios, que está todo el suelo suelto, hecho ceniza, y todo eso se va rápidamente con el agua, va a parar a los ríos, va, bueno, a las reservas de agua que tenemos, y después, además de que no tenemos agua de calidad, es muy difícil y muy costosa potabilizarla, filtrarla y todo lo demás. Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos dos factores importantes, que es la pendiente, el suelo, si el suelo, si en cambio, en lugar de tener un suelo expuesto como este del que hablábamos, tenemos un bosque nativo, por ejemplo, ¿qué te imaginas? Y que van a, además que se van a reforestar los arbolitos que están ahí, bueno, la absorción quizás sea de una forma más pareja, y por lo tanto no, bueno, ya decíamos, no se lavará todo el piso o el suelo, y bueno, no sé qué más. Sí, y bueno. Debe ser mucho más, y es esto también, algo de lo que venimos hablando, la reforestación, justamente, y esto que tiene que ver con el curso que se está dando, con el curso de los ecosistemas serranos como proveedores de agua. Claro, ahí estamos, porque justamente el bosque lo que hace también es primero que, digamos, recibe la lluvia, ya no cae directamente, no impacta directamente en el suelo, sino que la recepta primero esa cobertura vegetal, que muchas veces decimos actúa de esponja, ¿por qué? Porque la cobertura vegetal, sobre todo el bosque nativo, que tiene mucha biodiversidad y distintas estructuras, muy complejas, muy favorables al sistema hídrico, va filtrando lentamente el agua, es un gran generador de suelo, entonces genera un suelo poroso, esponjoso, que ayuda a que se filtre el agua, y que en particular, en los lugares donde nosotros vivimos, que tenemos tan marcada la estacionalidad del agua que nosotros tenemos ahora, estamos en la época de sequía, donde no llueve por muchos meses, y en cambio tenemos una época bien marcada donde cae toda la lluvia en cuatro meses. Entonces, con más razón, si vos tenés un bosque que la reciba, que la capte, que ayude, sí, por supuesto también la consume, pero consume y filtre esa agua, ayuda a que haya mucha cantidad de agua que se filtre lentamente. Esa agua que se filtra lentamente es la que va a llegar a los ríos, porque va a seguir filtrando en su drenaje más profundo de la tierra, va a seguir alimentando los ríos en la época seca. Por el contrario, digamos, si no tenemos ese bosque, el agua va a correr rápidamente por la superficie, y no vamos a tener ese alimento para los ríos en la época seca. Entonces, bueno, eso es un dato muy importante, porque ahí es cuando hablamos del ecosistema serrano como proveedor de agua, también nos estamos refiriendo a eso, a esa gran importancia. Por otro lado, hay un factor que tiene que ver con esto de que relacionamos las montañas con el agua, que venimos hablando de los bosques de altura, de las cuencas, y siempre contamos que, bueno, la mayor parte de los ríos nacen en esas cabeceras de cuencas, nacen en las cuencas altas. Y hay otro factor también, que esto nos están enseñando mucho acá en el curso también, que tiene que ver con que, viste que yo te decía que hay una gran cantidad de agua que se evapora, o se evapotranspira, se dice así también, cuando toda la vegetación, digamos, transpira esa agua también y eso se evapora. Entonces, todos los seres, digamos, no solo la vegetación, nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? A mayor altura, baja la temperatura. Entonces, hay menos evapotranspiración, hay menos agua que se, digamos, no que se pierde, pero que se eleva rápidamente por producto de la temperatura, solamente se evapora menos por la temperatura. Se retiene más y tiene más tiempo para bajar y que la tierra la filtre y, digamos, debajo de la tierra va a seguir alimentando los ríos. Por ejemplo, para hacerlo visualmente más práctico, si nosotros tenemos una zona de un valle, de una llanura a una temperatura con 20 o 25 grados, si hay una lluvia, se va, digamos, a evaporar mucho más rápido una vez que termine la lluvia por una cuestión de temperatura. Claro. Sí, va a permanecer menos tiempo esa humedad porque ya el calor mismo va a hacer que se evapore más rápido. Eso es importante, es importante destacar que la temperatura hace que, justamente que del ciclo del agua, el calor es lo que hace que se evapore el agua. Claro. Entonces, donde tenés menos temperatura, que en las alturas... Menor evaporación. Baja la temperatura, hay menos evaporación. Y eso favorece a esa retención del agua, a que el agua permanezca más tiempo en la tierra y, entonces, tiene más tiempo para filtrarse, evaporarse menos y alimentar lo que, finalmente, nos importa a todos, pero, claro, nos importa que ese sistema hídrico funcione mejor porque es lo que va a hacer que el resto del año, cuando no llueve, nuestros ríos continúen recibiendo ese agua que viene, digamos, bajo tierra. Que es agua que pudo captar y retener la montaña. Y nuestras sierras, lo mismo, ¿no? Así que esos datos me parecen muy importantes de destacar porque otro de los factores, justamente, es la temperatura. Hablamos de que era la pendiente, o sea, la topografía sería el suelo, la temperatura y también la vegetación, por lo que decíamos, si tenés la cobertura que proteja, que ayude de filtro, bueno, va a favorecer todo eso, ¿sí? Por el contrario, tenemos una situación mucho más complicada. Qué interesante todo, bueno, entender ese ciclo, ¿no? Digo, a las personas, digo, a los oyentes, entender un ciclo, ¿no? Que uno va y se puede dar cuenta que está sucediendo eso con un arbolito, ¿no? De que está guardando, por así decirlo, agua para otras épocas del año. Claro, y otra cosa que a veces también comentamos acá es qué pasa con las especies exóticas invasoras, ¿no? Muchas veces contamos de, nosotros tenemos esta situación en sierras chicas, que tenemos una gran invasión de siempreverde, por ejemplo. Sí. Y que se da, digamos, que hay muchas especies exóticas invasoras que consumen mayor cantidad de agua que lo que son las especies nativas, ¿sí? Ah, sí. Entonces ahí también eso afecta la cuenca, afecta el funcionamiento hídrico de la cuenca. Y en este caso, o sea, si bien sabemos que hay muchas especies exóticas invasoras que consumen mayor cantidad de agua, hay dos especies que ya tienen estudios hechos, ¿sí? Hay investigaciones hechas con resultados, y entonces podemos hablar concretamente de que, por ejemplo, el siempreverde consume un 16% más de agua, ¿sí? Que lo que es una especie nativa. Acá hay una imagen que nos enviaste y que pusiste en el Facebook, ¿no? Donde pueden encontrar también, en el Facebook de la radio, pueden encontrar las imágenes. Y en el video también, bueno, los cambios hídricos provocados por las plantas exóticas, ¿no? Que tienen que ver con los bosques nativos, los bosques de especies invasoras, y los sistemas estacionales. Bueno, esta imagen creo que habla mucho también de cómo pueden llegar a afectar, ¿no? Las especies invasoras. Sí, porque tenemos, como te decía, hay dos resultados concretos. Se sabe que el eucalipto, digamos, consume muchísimo más. Se sabe que la mayoría de las especies exóticas invasoras, digamos, declaradas ya invasoras, consumen mucha más agua. Pero de investigaciones hay dos que ya están, digamos, los resultados. Dos, que uno es el siempreverde, que consume un 16% más de agua, y el pino consume un 50% más de agua, ¿sí? Acá, digamos, bueno, obviamente que eso impacta mucho. Nosotros acá vivimos en cuencas también pequeñas, ¿sí? Que, digamos, producen, por decirlo de alguna manera, menor cantidad de agua, y que sostienen poblaciones que además están en crecimiento, que ese es uno de los problemas que tenemos en Sierras Chicas. Que hay un gran avance de la urbanización, ¿sí? Las poblaciones están en crecimiento, tenemos siempre la misma cuenca, la cuenca es pequeña, y además tenemos una invasión de especies exóticas que están consumiendo más agua. Entonces eso hace una situación que, bueno, es más grave todavía. Bueno, un par de datos más que quiero, como para ir cerrando, siempre nosotros en esta columna tratamos de ver de todo esto el reflejo en nuestra casa, de dónde nosotros podemos mejorar, ayudar a mejorar esta situación, o qué es lo que estamos haciendo que está generando un impacto negativo en esto. Exacto, bueno. Sí, primero la pregunta es nosotros. ¿Siempre estamos dentro de una cuenca? ¿Vivimos en una cuenca? ¿O en algún momento, segundo donde está nuestra casa, estamos en otro lugar? ¿Vos qué opinas? ¿Estamos adentro de una cuenca siempre? Te estoy haciendo pensar mucho. Sí, 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 no sé qué tengo que responder, no habíamos quedado en eso. No, pero ¿yo vivo dentro de una cuenca? Sí, sí, creo que sí. Sí. Creo que sí, sí. Bueno, todos vivimos adentro de una cuenca. Uh. Todos estamos adentro de una cuenca, eso lo charlamos mucho con los chicos en las escuelas. Bien, bien. Porque a veces uno habla de la reserva hídrica y sí, protegemos la cuenca. Por ahí uno cree que la cuenca solamente está en la reserva. ¿Sí? Que la reserva hídrica o la reserva de la quebrada son las cuencas. ¿Sí? Pero claro. ¿Y la cuenca dónde está? Según donde uno se pare a medir o a observar la cuenca, uno está siempre en un pedacito de cuenca. Puedes estar en una parte más alta, en una parte más baja, puedes estar al lado del río, puedes estar... Pero siempre es parte de una cuenca. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde está también nuestra responsabilidad y compromiso. ¿Sí? Donde nosotros podemos hacer, como siempre, en nuestra casa, hay mucho por hacer. Acciones mínimas, amigos, amigas. ¿Cuáles son las cosas puntuales que están afectando hoy en día este sistema hídrico en donde nosotros vivimos? Nosotros. Nosotros. Todos nosotros. Una, el cemento. Uy, sí. Cada vez más cemento, menos plaza. Cemento, urbanización. Toda la urbanización. Sí. Ahí juega tanto, digamos, bueno, el asfalto o la ciudad como nuestras propias casas. Nosotros venimos a vivir a la sierra. ¿Qué hacemos? ¿Qué construimos? ¿Cuánta superficie? ¿Cuánto vamos a llenar de cemento? O sea, bueno, esa es una de las primeras cosas que podemos empezar a observar. ¿Sí? Si queremos un patio, vamos a llenar de cemento el patio y vamos a poner cerámico en todo el patio o mejor vamos a tratar de urbanizar lo menos posible para impactar lo menos posible negativamente en esta cuenca. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, la urbanización definitivamente es un peligro. Me llama mucho la atención que en las grandes ciudades, incluso esto, ¿no? Las plazas que antes eran verdes, se empiezan a construir cada vez más de cemento. Bueno, que tendría que ver con una cuestión de la arquitectura y, bueno, de cada ciudad. Pero me sorprende mucho eso, ¿no? Que la desvalorización que le ponen a los espacios verdes en las ciudades. Sí, y finalmente lo que terminamos generando son grandes superficies impermeabilizadas en donde no, digamos, no se filtra el agua naturalmente, la tierra no la absorbe. Entonces también, digamos, el agua de lluvia que está cayendo en una ciudad, por ejemplo, toda llena de cemento, es una cantidad de agua que se pierde y se contamina a la vez. Claro, porque cae directamente, digamos, es muy poca la superficie donde puede filtrarse esa agua y, digamos, integrarse a la tierra y se escurre superficialmente. Y además, ni hablar de la contaminación que hay en la ciudad, entonces, toda esa cantidad de agua que se podría aprovechar, ¿sí? Para tener reservas de agua dulce, por ejemplo, mayor reserva de agua dulce en la ciudad, se contamina y va directamente, digamos, a lugares donde ya, una vez que pasa por la ciudad. Claro, es muy difícil de poder aprovecharla, ¿sí? Hay que potabilizarla y generar otro tipo de proceso. Pero bueno, tenemos el cemento y también tenemos esto que se da acá mucho en las sierras, que es el suelo expuesto, porque también, sí, dejamos el patio, pero dejamos un parque en donde el césped está tipo canchita de golf, bien cortito, con tres, cuatro arbolitos y eso es prácticamente lo mismo que el cemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un suelo expuesto, compactado, que si vos te pones a tratar de ver cómo filtra el agua ahí, tiene muy poca capacidad y a veces nula directamente, estuvimos haciendo unas mediciones de lo que es la profundidad y la compactación del suelo y realmente, sí, es lo mismo tener un suelo erosionado por compactación, ¿sí?, que cemento prácticamente, porque no filtra casi el agua. Entonces, ahí nosotros podemos, desde nuestra casa también, justamente como incentivamos siempre, empezar a poner vegetación nativa, tanto herbáceas como arbustos, como árboles, no dejar arbolitos separados, solos y todo el césped corto, porque eso también, digamos, no está ayudando, no estamos ayudando desde nuestro hogar en ese sentido. Ah, bien, perfecto. Lo otro que podemos hacer es observar, poner más, digamos, observar más el tema del consumo del agua y esto de que todavía es difícil de entender, pero nosotros seguimos tirando agua potable al inodoro, por ejemplo, ¿no? En el depósito de agua de los baños es agua potable. Agua que, digamos, que vino de la planta potabilizadora, eso en el mundo, digamos, ya hoy en día sería una aberración. Imagínate que hay un montón de gente que se está muriendo por falta de agua. En sierras chicas hay cortes de agua, tenemos el líquido a 12 metros por debajo del nivel, pero tiramos el agua potable al inodoro. Sí. O sea, es impresionante, pero es nuestra realidad, digamos, es lo que hacemos todavía, ¿sí? Bueno, tenemos que empezar a buscar alternativas. Uy, es una reeducación. Sí, es una reeducación para todos. Sí. Pero lo vamos a tener que empezar a pensar. Hay depósitos que tienen, por lo menos, divididas las cargas. Podés tirar menos agua. Sí, lo he visto. Hay adaptaciones que se le pueden hacer también, pero, bueno... Es mucha la cantidad de agua que se tira en una tirada de cadena, por así decirlo, ¿no? Claro, depende del depósito de agua, pero sí, se tira mucha agua y hay mucha gente que todavía no lo regula eso, o no lo cuida. Entonces, va una vez al baño, incluso los niños van, no sé, hacen pies en el baño, un poquito y ya está. Tiran un montón de agua, capaz que son 5 o 10 litros, como si nada. Bueno, eso cuesta muchísimo producir, tener esa agua, entonces es como que es una pena que se desperdice tanta cantidad de agua limpia. Bien. Después, bueno, lo cotidiano, ¿no? Como siempre decimos, cuando nos lavamos los dientes, dejar la canilla abierta, lavar los platos con la canilla abierta constantemente, eso no debería ya suceder, no deberíamos hacerlo, nadie debería hacer eso ya. Hay muchas formas de optimizar el agua en ese sentido, uno puede poner en un recipiente un poco de agua con detergente calentita, si uno quiere, que esté caliente para que se limpie mejor todo, lavar todo con eso y después abrir solo para enjuagar, ahí reducís un montón el consumo y son cosas muy prácticas, pero que todavía hay gente, incluso por ahí la gente que vino hace poco a vivir, hace un tiempo a lo mejor no se terminó de acostumbrar a eso, los que estamos hace más tiempo por ahí ya lo tenemos incorporado. Lamentablemente son situaciones en las que, digo, somos como medio hijos del rigor, no tenemos que esperar que nos sucedan para empezar a cuidar el agua. Claro. ¿Qué digo? Porque es lamentable que tengamos que llegar a esas situaciones, cuando en realidad es un tema que tenemos que cuidar entre todos. Sí, y eso lo ves en la ciudad donde supuestamente no hay problemas de agua, porque a ver, lo hay también, y ahí hay mucha contaminación, por ejemplo, del agua, que la gente cree que no tiene problema, porque hay mucha agua, entonces no la cuida. Y en realidad no importa dónde estemos en el mundo, tenemos que cuidarlo, porque volvemos a lo mismo, es un porcentaje muy pequeño de agua dulce que hay y si nosotros, digamos, a ese porcentaje pequeño, además de derrocharla, además existen un montón de otros factores que la afectan, como la contaminación de distintos tipos. Entonces, bueno, es como que, sí, es muy grave y nosotros tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca en cada lugar. Por supuesto, por supuesto. Y otra cosita para terminar con esto de los consejos es que también podremos ya empezar a proyectar, implementar distintos tipos alternativos de sistemas de recolección de agua, para que en la época de lluvia nosotros generando canaletas de las superficies que ya tenemos, por ejemplo, un techo, lo de las superficies que tenemos techada, generar canaletas de agua para recolectar, tener unas cisternas de almacenamiento, para aprovechar también toda esa agua y tener una reserva de agua para cuando no, en la época seca, ¿no es cierto? Buenísimo. Así que eso tal vez ya tendríamos que todos tenerlo, hay gente que ya lo tiene, pero está bueno empezar a proyectar eso porque, digamos, esta suba del consumo, acá en las sierras chicas y sobre todo acá a nivel local, por una cuestión de que está en crecimiento todavía poblacional, va a seguir pasando. Claro. Entonces el dique igual y nuestro sistema hídrico va a seguir cada vez, teniendo mayores problemas, entonces sí o sí vamos a necesitar alternativas. Y estas cosas sí las podemos hacer nosotros, proyectarlas desde el hogar. Exacto. Así que bueno, eso era un poquito contarles, en el curso nos están dando, así como yo te hice un par de preguntas y te hice pensar, bueno, ahí nos están haciendo pensar muchísimo y sobre todo hacer cuentas, yo no pensé que me iban a hacer tantas cuentas de fórmulas matemáticas, porque estamos midiendo caudales, aprendiendo un montón de cosas sobre... Eso vi fotos también, ¿no? Estamos mostrando unas fotos muy bonitas de, bueno, haciendo las mediciones, ¿está el Maxi? No, no, no. ¿Quién es el que está en la foto? No, son compañeros de curso, bueno, el chico que está en la foto justamente es el que ganó la beca a través de acá de la radio. Ah, mirá qué bueno. Federico, sí, que él es voluntario también de la Reserva de los Manantiales. Y ahí está el profe, que es Juan, excelente, todos los profes, todos los alumnos estamos chochos porque estamos aprendiendo muchísimo. Y además por eso, porque vamos a la práctica, hacemos mediciones, y cuando vos medís el caudal de agua que tiene el río, en Río Ceballos, y tenemos que medir la cuenca hídrica y ver cuánta cantidad de agua tenemos y repartirla en la cantidad de habitantes que hay, decís, oh, no. Un cuentagotas llevaron. Claro, ahí te das cuenta, tomás un contacto directo, así que bueno, ya les voy a contar un poquito más la próxima, pero está muy bueno. Buenísimo, Elisa, buenísimo, buenísimo. La verdad que muy entretenido y la verdad que muy interesante lo del ciclo del agua y bueno, esto tenerlo muy en cuenta. Recién decías, por ahí son pequeñas cosas, pero bueno, son tan significativas, no son pequeñas cositas que podemos tener, pero que hacen un montón y más que nada en un lugar donde hay que cuidar el agua, sobre todo acá en estas localidades, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando la columna en nuestro canal.